No, no, no. Es como un Buda en Hongkong. Sí, lo sé. Pero es muy alto. Es muy alto. Es 10.000 Budas. Sí. Aquí hay un hombre. Y todos los días, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Sí, sí. Es muy alto. Y aquí hay un hombre. Y aquí hay un hombre. Oh, mira. Un bus. ¿Qué? Un bus. Wow, vamos hacia abajo. Vamos a ir hacia abajo. Oh my god. El video de la caja. No. ¿Va? 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 No, no. No, no. No. No, 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 no. No, no, no. ¡Va! No, no. No, 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 no ¡Isto está! ¿Cómo fue? ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá? No, no, no. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.